Vaya por delante que hoy han comenzado a cotizar los derechos correspondientes al nuevo reparto de dividendo de la antigad cántabra. Lo que quiere decir que el soporte que presentaba hasta la semana pasada en los 6,85€ ahora pasa a estar en los 6,76€. Dicho esto, lo único que me hace ser algo optimista o menos pesimista de nuestro IBEX 35 es el hecho de que el primer banco de nuestro país sigue mostrándose mucho más fuerte que la media. El pasado viernes cerraba en positivo, aunque por la mínima, después de estar todo el día en números rojos y con fuerza. De hecho, desde el punto de vista técnico, nos dibujó una potencial figura de martillo que en condiciones normales suele ser sinónimo de un rebote de corto plazo. Es cierto que este tipo de figuras no es de las más fiables, pero por el momento está ahí. En este momento el soporte más inmediato lo tenemos en los 6,76€ y como resistencia los 7,095€. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.